Ya no me cantes ni gana, que acabe tu son sonete, en mi ombres pa'queo y mi alma, como un puñal si se mete, sabiendo que cuando la salta, remonando va su muerte, marinero, marinero, y si es verdad que sabes, por qué distinguirlo puedo, si en el fondo de los mares, hay otro color más negro que el color de mis pesares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!